Finalmente hemos llegado a mi temporada favorita para vestir y miren no me pude resistir a comprar en la página de Fashion Nova Así que si quieren ver todo lo que pide en esta ocasión, quédate y sigue viendo el video Por fin se me va a hacer, se los juro que tenía el paquete por allá y tenía como una semana ahí esperándome Ya me andaban dando ganas de abrirlo, pero me aguanté para abrirlo pues aquí enfrente de ustedes Justo acabo de caer en cuenta que faltan dos meses para que el año se termine Siento que cada vez los años van así como que aumentando de velocidad o de más rápidos Pero bueno amigos, pasando a otro tema, déjenme decirles que este paquete me hace bastante ilusión Porque como saben estamos en mis temporadas favoritas que después ya de más frillito Entré a la página de Fashion Nova y se los juro que cada cosa que veía, cada cosa que me gustaba y que iba añadiendo al carrito Tristemente al final solamente compré 10 cosas de como 50, pero es lo más chido Si tienen por ahí algún tiempo libre, métanse a la página y ustedes ahí echen ojito Porque se los juro que hay cosas bastante chidas que yo sé que les pueden gustar Creo recordar una que otra cosa, pero pedí pantalones, chamarras, sobre camisas y todo está bastante chingón Pero bueno, ahora sí vamos a abrir este paquetón y como pueden ver está a punto pues de explotar Si les gusta alguna prenda, ustedes ya se la saben, todos los links directos los van a encontrar en la descripción de este video Vamos a darle Algo huele raro Listo Por aquí tengo el ticket y miren, no lo voy a ver Ok, pues ya acomodé la ropa y son varios outfits amigos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pues para eso uno trabaja, ¿sí o no? Para darse esos gustitos Yo después de gastar un chingo En esta ocasión decidí comprar prendas un poquito más versátiles, tranquilas, sobrias, sin tanto estampado Para que me puedan funcionar combinando con otra ropa que yo ya tengo Pero obviamente ustedes ya me conocen y también compré prendas un poquito más llamativas, más estampadas Para utilizarlas como prenda estrella en un outfit completamente básico Pues qué les parece si comenzamos con el outfit número uno En varias ocasiones les he platicado que mi aplicación base para inspirarme es Pinterest Y últimamente me han aparecido muchos outfits con este estilo Se los juro que yo veo esto y ni me lo quiero poner La quiero tener ahí colgadita nada más Es que díganme si no, esos colores, el cremita, el beige, el azul grisáceo Siento yo que es una combinación perfecta Y sí amigos, está bastante estampada Y justo por eso la tienes que combinar con prendas completamente básicas en la parte de abajo Sinceramente la calidad es perfecta, no tiene ningún detalle Que yo pueda decirles, no amigos ahí falló, para nada La chamarra se abre de esta manera con estos botones pues a presión Por la parte de adentro viene completamente forradita Esta yo la compré en una talla M y viene perfecta Trae dos tipos de tela, lo que es todo el torso y la espalda Es un material un poquito más calientito Y la parte de las mangas es como una simulación piel Para combinar esta chamarra me compré este pantalón un poquito más formalito, casualito Déjenme se los enseño Se ve cualquier cosa un poquito grande Pero el corte, el color, el diseño, el ajuste es una joyota De pronto si se identifican con mi cuerpo yo lo compré en una talla 30 Subo el pantalón para que logren ver el corte que trae Como pueden ver todo esto viene recto y después se va ensanchando un poquito más Y termina con esta pequeña abertura Pues bueno amigos vamos a ver que tal se ve este outfit puesto Segundo outfit y puede que este pantalón a muchos les guste Vamos a comenzar primero con la parte de arriba Que joya No tienen idea la calidad y lo bien que se siente esta sobre camisa Me gusta que está bien pensada, bien confeccionada El diseño me parece interesante, es visualmente atractivo Yo le doy un 10 de 10 Me gusta que todo viene completamente negro Y los botones de los bolsillos pues no se ven Esta prenda ya trae este corte boxy un poquito más cuadrado y más corto Lo cual a mi me gusta Claramente pues viene en manga larga Si te da calor la remangas un poquillo En cuanto yo vi este pantalón Miren no la dudé dos veces en meterlo al carrito Este corte amigos es algo que vamos a estar viendo mucho en estas temporadas Como tipo acampanado Este tipo de pantalones se va a ver increíble con unos tenis bastante chonky Porque el pantalón va a caer sobre tu tenis Como podemos ver este pantalón pues llama mucho la atención Trae mucho detalle Entonces para que esto resalte y sea lo que destaque en tu look Todo lo demás tiene que ser completamente sencillo Yo lo utilizaría con un beige, un café, un negro, un blanco Para que esto pues todavía más resalte Pues quien sabe como se me vaya a ver a mi este corte Pero lo pedí para experimentar, para probar Para mi ese es un outfit muy de Pinterest, muy de Instagram Me quedé pensando con que tenis me los voy a poner Y creo que no tengo wey Así que en los comentarios recomiéndeme modelos de tenis Los que a ustedes les gusten recomiéndemelos Vamos a ver que tal se ve esto puesto Tengo un conjunto que yo sé que muchos lo van a odiar Se los juro Ese ahorita se los enseño pero bueno vamos con ese otro Ustedes no tienen idea las ganas que tenía de hacer un outfit en color gris Si se van a mi Instagram se van a dar cuenta que no tengo ningún outfit con ropa gris Ya sé por qué casi no compro ropa en color gris Siento que este color en mi tono de piel como que se ve apagado Me veo triste Pero ni modo que con esta prenda se los juro que eso no me importa Por esto se los juro que soy fan de comprar en línea en la página de Fashion Nova Algo así no lo encuentras aquí en cualquier otra tienda Y algo que me gusta mucho es que los botones no se ven Eso hace que la prenda se vea más limpia Por dentro viene completamente forradita con este material Bastante calientito Para mi esto es un 10 de 10 Vamos con el pantalón que como les digo es básicamente lo mismo que el pantalón beige Siento yo que se ve bastante chido y pues bueno todo monocromático Todo viene perfectamente bien hecho Y nuevamente les enseño esta abertura que trae en la parte de abajo Vamos a probárnoslo Continuamos con esta prenda que está solita Y es una chamarra Ok Esta prenda huele gacho Como atrapó o sucio Hasta comenzó en medio Que bonita chamarra wey Es que díganme si no Esto es una perfección El corte de esta chamarra es un corte boxy Un poquito más cuadrado Y más cortito obviamente Este corte como ya les platiqué me gusta mucho Porque siento yo que da esa ilusión Ya que muestras más tus piernas De que estás alto Viene completamente forradita Esta chamarra yo la compré en una talla S Y se ve grandecita eh Yo si me veo utilizándola a lo mejor con una playera Cuello alto en color negro Un pantalón negro Unas botitas Oh wey Cállate los ojos Oigan desde que el ferchu pegó Siento que ves el verde Y de volacio te viene a la mente el ferchu Si o no No sé por qué esto huela feo Pero si se va directito a la tintorería Vamos a armarle un buen outfit Ahora si vamos con el outfit que probablemente vas a odiar Y miren yo también lo odio Pero lo amo a la vez Definitivamente es una propuesta diferente Pero interesante Voy a tapar mi cara Y ahí les va Comenta inmediatamente en este momento Que opinas A ver tranquilos Yo sé que es una chamarra que se ve bastante destruida En todos estos orificios Está este material que se conoce mucho Como encaje Es bastante visto en la ropa interior de mujeres Si les gusta Este yo lo pedí en talla S todo Por la parte de dentro viene forrada con esa tela bastante ligerita Solamente para que no se vea pues tu ropa Y nuevamente como pueden ver ahí El corte de esta chamarra es un corte boxy Más cuadrado Si la chamarra no les pareció tan raro Pues quizá el pantalón sí Este es el pantalón Y al igual que todos los pantalones que les mostré También trae este corte Más ajustadito Y se va ensanchando Aquí sí para que vean El encaje se nota más El pantalón es una talla 30 Aquí la pregunta es ¿Con qué ropa interior Con qué boxer te pones esto? O si nada no vea Chéquense como por dentro viene todo pues El encaje ¿Pudiera funcionar para algún evento? Eh un... Ah wey Ya Ya le encontré momento para ponerme esto Vamos a ver que tal queda esto puesto Para el último outfit voy a estar utilizando Este pantalón que les mostré al principio Junto Con este suetercito Bueno Es un cardigan Se cierra con botoncitos Uno de los estilos que vamos a estar viendo mucho En este otoño-invierno Es el estilo preppy Y honestamente No soy mucho de utilizar este tipo de prendas Porque a mí me ensanchan más la espalda Y con este pantalón Díganme si no Se ve bastante como universitario Muy de los ochentas Noventas Sin duda me gusta Yo siempre he pensado que esta combinación de colores Es muy elegante Vamos a ver que tal Pero bueno amigos Espero que este video les haya gustado Que se hayan entretenido un buen rato Si les gustó Me ayudan demasiado Dándole likes Suscribiendo al canal Y compartiendo Por aquí les dejo mis redes sociales Por si gustan Ir a seguirme Y ahora si Si nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!